hola muy buenas y bienvenidos bienvenidos con un nuevo vídeo al canal y si bonita es el último el último episodio de el gta 3 así que bonita aquí estamos hoy vamos a empezar a comenzar el vídeo con este coche militar bueno que es como un camión les quiero platicar que en el capítulo anterior si se dieron cuenta al final valí que eso porque me explotó un carro y perdí todas las armas pero ahorita ya fui por la m10 la m16 también también fui por un lanzapapas para tener 20 de munición de un lanzapapas banda uno ocupa 100 baros porque cada cinco disparos te vale 25 o sea cada disparo cinco mil dólares bandita entonces ya estamos bien equipados y les voy a ser bien sinceros bandita ya intenté esta primera misión ahorita al momento de grabar y la fracasé porque ahorita se van a dar cuenta ustedes ahorita se van a dar cuenta entonces también nos sirve todo esto pues para lo iba como ya lo grabé bandita dije lo voy a dejar y punto final banda pero mejor decidí que ahora sí que cortar esa parte de vídeo y volver a grabar desde un inicio pensando en que esta vez si lo voy a pasar a la primera porque existe un poquito larga lo que es la misión para este para iniciar perdiendo recuerden que este es el último episodio tenemos dos misiones aquí con este con azúcar y tenemos dos misiones más con catalina así que vamos a ver de qué se trata permítanme déjenle pongo silencio para que no esté sonando ahí está banda estoy exhausta subestimamos los planes de catalina para los hot dogs vamos allá de los yardis vendiéndolo en las esquinas el cart tiene una empresa de fachada de capa coffee house está vendiendo hot dogs en puestos ambulantes no tenemos más remedio que clausurar sus puntos de venta a los pedazos así que bandita entonces aquí tenemos que quebrar a los a los de café banda a los que venden cafés el detalle es que hay diferentes puntos y se dan cuenta ahorita nos aparece uno en el mapa pero son nueve los que tenemos que quebrar y es en las tres ciudades desde la de hasta arriba hasta la de abajo entonces lo que ahorita me pasó en la primera vez que lo intenté pasar fue de que este miren voy a pasar por aquí pero no lo voy a destruir fue de que yo pensaba que los nueve lugares estaban en 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 esta en esta ciudad porque estamos hablando que es aquí pero me llevé la sorpresa de que no bandita que son este miren ahí está el segundo estoy avanzando para que ahorita me aparezcan una vez que lleguen los de portland ya sé exactamente en dónde están ahí están dos tres watch and watch and watch and y el tiempo cuenta o sea nos van a dar ocho minutos a partir de que nos quebremos el primero banda también lo único malo es que hay raza que que también no nos quiere quebrar a ver a ver a ver a ver se supone que aquí estaba otro por la fuente estos los primeros si los descubrí banda estos si los descubrí ahí está aquí están cinco banda si se fijan bien tenemos dos acá arriba y tenemos dos acá abajo entonces uno está aquí miren y el otro está acá entonces vamos a ir por el de arriba de ahí pasamos a la ciudad en medio y hasta el final terminamos en portland que les parece y yo digo que también mi plan para así este pues para no regarla por corta ya la estaba regando bandita y puso en ocho minutos que uno le invierte para que valga queso y también para que ustedes no se chuten este tanto tanto las misiones fail porque no sé cómo vayan a venir las siguientes en los últimos vídeos he estado fallando bastante en las misiones citas y espero espero que ahorita ya no a canijo como que ya pensaba que ahí era el subterráneo pero no verdad para ir a la ciudad de allá tengo que pasar por este puente entonces bandita lo que hace rato hice fue también lanzar ahora sí que quebrármelos con el lanzapapas lo único malo como les digo es que va a haber zonas donde hay gente que pues como los colombianos los jamaiquinos los italianos todos banda que todos nos quieren quebrar entonces hay que tener cuidado de todos modos con que lancemos el lanzapapazo desde lejos no hay bronca ahorita lo que voy a hacer también es escoger un mejor vehículo para la huida y todo eso todo esto está fríamente calculado metanle metanle hijos no banda 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 qué pasó aquí qué pasó aquí a ver 20 20 20 que no explotes que no explotes tú porque a ti te va a querer ahí está vámonos pisa lejos no ves que hay un accidente hay un carro con llamas y todavía pausa pasas con toda la calma del mundo miren los últimos dos ya es exactamente dónde están aquí aquí está otro pero por último el más lejano banda huir de desde hasta arriba hasta abajo lo cual está medio no entiendo por qué nos dan ocho minutos miren chéquense bueno yo siento que en ocho minutos le van a dar el pitazo y ya va a llegar la gente a defender los puestos de starbucks verdad banda miren ahorita que aparezca aquí el 8 ahí está miren ahí está ya apareció y le vamos a dar con todo banda la neta la neta estas son de las misiones que yo siento que hay que hacerlas una una vez para para entenderle y yo ya la hice digamos que fuera de cámaras así que nos vamos a venir para acá a ver a ver a ver a ver a ver a ver y aquí tenemos nuestro primer nuestro primer ahí está ven ese es el que nos tenemos que quebrar entonces vamos a poner la nave aquí para huir lo único que aquí podemos valer que eso es que aparece ahí está mejor ahí está lo único que podemos valer que eso es eso banda que la gente venga o que le dé un lanzapapazos a un carro y explote pero ahí está eso no eso no va a pasar vámonos banda no sé por qué me quitaron dijeron que iban a pasar ocho minutos y no es cierto pasaron siete minutos con 45 condenado juego no me respeto mi tiempo me quito hay 15 segundos que espero y no sea tan esenciales ahorita así que vámonos unos recomiendan también en internet el usar la patria blindada la que nos dejó el rey pero siento que es un poquito más lenta aunque sí aguanta más guamazos pero también yo cada vez que pueda o sea cada vez que pueda voy a tratar de cambiar el vehículo por uno veloz porque como les digo al momento al momento de chocar se nos puede incendiar y recuerden que en este juego los vehículos son muy frágiles a ver mi hijo nos vamos a venir por acá y nos los vamos a quebrar a ver dale no sé si desde arriba me lo podía quebrar o no pero bueno ya estamos aquí verdad ahí está vámonos 2 de 9 fuga 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 ahí está ya ahorita el gps nos va a marcar los este si verdad se me hace que desde arriba desde arriba si me lo podía flanquear con el con el lanzapapas pero bueno ya vine hasta acá ahorita me van a tocar los 5 en la ciudad en medio y hasta el final me quedan 2 en Portland vamos bien bueno aunque nos faltan no nos faltan nos faltan nos faltan a lo mejor desde aquí me lo pude haber quebrado verdad pero bueno vamos mijo a darle no 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 desbarates el carro tan rápido no lo desbarates tan rápido vamos a hacerle como ahorita el menú como el menú nos dice no 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 voy a hacer saltos no voy a hacer tanta ay eduardo no 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 te voltees por andar viendo por andar viendo el mapa casi valgo que eso esto es de las misiones difíciles también evandita así que pásale pásale si se la de aquí no hay bronca si se la de aquí no hay bronca pero bendito dios no se la dio bendito dios no 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 valí que eso a ver esta se supone que el puesto está ahí está desde aquí si me lo puedo flanquear a ver mijo dale dale ahí está ahí está súbete vámonos ahora que puesto no 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 aquí tenemos bueno le vamos a hacer así como nos dice banda que fue lo que yo les platiqué así como nos dice así le vamos a hacer eh no le vamos a estar jugando al vivo a ver a ver aquí está el otro bájate hijo 100% recomendada la bazooka eh vámonos y desde lejos banda desde lejos para que no haya mucho para que no haya mucho margen de error desde lejos desde lejos ya el el que lo dejamos atrás es el puesto que más se me dificulta a mí porque es es donde hay un montón de espérense espérense miren ahí está ahí está mijo vámonos es donde hay un montón de 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 raza espérense espérense ahorita ahorita nos vamos a quebrar el de aquí el de la izquierda eduardo que haces como ay ya ya no te quejes en todos los vídeos te has quejado de la conducción de este juego pero la neta los controles no están muy chidos y según yo no se pueden personalizar pero los que según yo sí se pueden personalizar son los de vice city verdad o no sé la neta no sé pero ya tengo muchas ganas de darle ese juego recuerden que el día de mañana vamos a traer un capítulo de vice city así que échale compa échale a ver acelerar le vamos aquí aquí si vamos a seguir si vamos a seguir la ruta banda este es a la izquierda y todo banda todo 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 quítate no ves que ando haciendo una misión no ves que ando que que mi vida que mi vida corre corre peligro a canijo bájate no 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 era lo que les dije que no tenía que pasar era lo que les dije que no tenía que pasar a ver súbete a este ya de última ya de últimas vámonos gente chismosa vámonos 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 vamos a ir vamos de todavía todo todavía 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 llevamos buen tiempo nos quedan cuatro minutos pero ese mi poli pero ese mi poli no 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 me persiga no me persiga por favorcito que me que me le va a poner bien violento es a ver bájate aquí ubica 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 espero no darle al carrito porque no tengo intenciones con el carrito y ahora sí banda el otro está exactamente por aquí y el otro aquí en la colina de salvatore leone no a su mecha perece pero si no 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 van a prensa prensa hay que actuar las cosas con calma hay que actuar las cosas con calma mire otra vez córrele córrele súbete al carro y acelerarle ahí está ahí está ahí está listo 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 ya allí ya lo perdimos en mi hijo ahora le la aventé la nave banda pues es que se está pasando de lanza no ahora sí que no estás viendo hijo que estoy haciendo el que estoy haciendo la misión final que ya la repetí que me quedan tres minutos nada más pero se me hace que llevamos buen tiempo en así que hay que acelerarle y vamos en un cochecito normal a la vez lo cual está bien porque así no de rapó tanto no tengo muchos problemas nada más quebrándome este sí que sí me quebró este me queda un minuto ya la hice banda o sea para darle a este punto tengo dos minutos y al último con un minuto porque está cerca a ver a ver con pero con calma eduardo eduardo relax relax vamos a hacer las cosas con calmita eso 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 es el tiempo llevas mi rey tiempo llevas no teme presiones no teme presiones nos venimos por acá lo hasta eso está bien que los puntos no cambien van de imagínense que cambiaran que aunque ahora salimos aquí y ahora salimos hasta allá y los tienes que buscar porque es de buscarlos pero lo bueno que los puntos no cambian a ver a ver a ver siento que hace rato que me bajaron esos vatos y me acomodaron unos guamazos como que el juego empezó a ir ir lento verdad como que le acomodaron unos guamazos al cel así que ahí la llevamos ya se nos vino la nochecita se nos vino la lluvia cita espérate eduardo espérate espérate eso eso a bravo amigo bravo a tus tonterías a tus tonterías ahorita a ver a ver a ver a ver a ver como les dije yo ocupo un minuto un minuto a partir de ahorita y ahorita llevo dos mejor bien pude agarrar una de esas naves pero mejor quiero agarrar este este porque siento que le va a sacar ventaja que el que le agarrar esas camionetas miren esas se mueven mucho saltan mucho ahí la llevamos ahí la llevamos que el juego si se dan cuenta como les digo estas misiones son de de hacerlos una vez miren de hacerlos una vez y repetir condenado juego carga las texturas ahí si se tarda un ratito en y casi no me había pasado pero ahí si tardó un poquito en sacar las texturas miren como el juego rebota bota bota y no es pelota dirían aquí hasta el último hay como les decía esta misión miren miren díganme si eso no es con toda la intención de chocarme a ver ahora sí mijo ahora si valiste queso a ver a ver le vamos a dar adiós 99 destruido todos los puntos en por la admisión superada y 40 barotes ok todavía tenemos una misión más pero se me hace que para esta morra o sea no sé por qué me les da esa vuelta si puedo dar vuelta aquí verdad por el subterráneo no me voy por ahí van a puro cuerno me voy a dar tanta tantísima vuelta a ver a ver mi poli así que le vamos a acelerar y como les digo bandita según yo nos queda una misión aquí con la azúcar y azúcar y azúcar y nos quedan dos misiones con la catalina y como les digo en este vídeo vamos a terminar de ley este juegazo ya no lo voy a alargar más porque yo siempre les digo que apoyen el canal que le den like que se suscriban porque imagínense yo los vídeos que a veces hago de 45 de 50 minutos bien yo los pudiera dividir así en en tipo a pues hay que sacarle este más vídeos hay que sacarle más vídeos este hay que hacer dos por 22 de a 20 en lugar de uno de 40 pero no bandita o sea yo yo no soy mucho de eso el único que sí subo con bien cortito es el de beach buggy porque son las mismas pistas los mismos power up lo único que cambia es a mi poli no se me enoje no ve que tuvimos aquí un accidente pero dijo vámonos esperan se pese por lo que hay no no parece pese parece me pole a ver la limo y no vamos a patín a patín banda es por eso que les digo banda que ese juego si es el que si lo hago cortito porque pues ya no ya no hay más contenido que sacarle pero a estos que si hay mucho banda pues ni modos de andarlo recortando y hacer 20 o 30 vídeos y la neta para mí un buen vídeo es como de 30 minutos ya si se pasa por unos 10 15 pues está perfecto raza está mucho mejor a ver aquí no sé por qué bueno vamos a hacerle caso vamos a hacerle caso la vuelta no es tantísima y el gps nos marca bien entonces vámonos con la azúcar de este lado échale mija échale no sé no sé por qué las misiones de esta morra siempre nos las si me chocan porque desde hace rato ya es el de vete para allá y regresas vete para acá y regresas jálate para allá y regresas en lugar de que me echar un telefonazo verdad y pues el de mijo andas por allá a ocupo un jale allá está yo le diría ya estás ya estás mija peinada para atrás pero bueno nos vamos a venir por acá y hay que tener cuidado con el con el cochecito ahora vamos a ver de qué se trata que a mí no me gusta jugar tantísimo de noche pero bueno en el vice city si voy a querer que todo el rato sea de noche para que se van los colores iluminados y dale una descarga arres la maría en esa cosa amarilla viscosa a mi hija hola amor mi ayudante estaba aburrida así que vine a hacerle compañía a azúcar esta chica tiene un talento nato logró extraer información muy valiosa de nuestro invitado una avioneta llegará al aeropuerto internacional francis en dos horas está llena de veneno de colombia evitará la seguridad del aeropuerto si llegas en lancha hasta las bollas luminosas así para derribar la avioneta cuando se aproxime recupera el cargamento de los escombros y ocúltalo ten cuidado ok amor échale aceite picante mija no me hables así porque la neta yo si me estremezco a ver a ver a ver busco una lancha y ve hasta hasta allá ok bueno cual busco una lancha si ya me dices exactamente que lancha tengo que ir verdad vamos a acelerar le échale échale compadre lo bueno que el azúcar como les digo siempre nos prestas una besita siempre nos las presta porque cuando la regamos otra vez vuelve a estar el cochecito ahí y no se enoja como su hermano el kenji acelera le mijo acelera le pisa le es una misión esta es complicada en había una misión en el aeropuerto que era complicada y ya hicimos una y no se me hizo complicada entonces debe de ser esta yo pienso yo pienso pero bueno aunque yo recuerdo que entrábamos al aeropuerto sin vehículo y la otra si entramos y en esta dice que tenemos que ir por una lancha entonces parece que no sé exactamente qué rollo pero la cosa es ahora sí que la cosa es que vamos a ver a ver a ver si me aviento si aviéntate aviéntate y perfecto ahora le damos pero los dos minutos que me quedan también es para llegar al aeropuerto verdad o sea no es para llegar a la lancha a ver a ver a ver a ver a ver qué es esto a un lanza papas échamelo échamelo y yo todavía que me voy a ir en carro banda no 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 quiero que se me gasten las patrullas llegamos de este lado y ahora si banda vamos en la lancha y quedan así vea está la boya marcada no si bandita yo pensaba que no sé por qué había dicho que ya no estaban los dos minutos si los condenan dos minutos están arriba pero bueno tenemos que llegar aquí a la boya marcada y de ahí no sé qué voy a hacer me o sea me tengo que quemar a una avioneta pero no sé en sí en qué aspecto original en qué aspecto ahí está ahí te dijo espera la avioneta que es para que la avioneta comience el descenso el descenso y me la tengo que fue y me la tengo que cuetear pero si no estoy entendiendo ay no que hiciste que hiciste banda va a ser un corte va a ser un corte regreso ahora bandita 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 ya estamos de vuelta lo he intentado como unas 15 veces y les soy sincero y me ha fallado así que ahorita lo que tengo que hacer es estar desde aquí darle a la a ahorita no apareció la camioneta que aquí debería de aparecer pero estar aquí darle hacia la nave después quitar la puntería es que es lo que tengo que practicar le disparo quito la puntería y me vengo para acá ya ya se dieron cuenta cómo es el movimiento si me tengo que poner casi aquí en medio a ver me tengo que poner aquí en medio de ahí le disparo quito la puntería y me muevo banda también fui por chaleco antibalas es que les quiero platicar que después de esto o sea después de quebrarnos a la avioneta todavía llegan los militares banda y hay que huir o sea no sólo es quebrarte a la avioneta dale dale ahí está y muévete muévete ahí también ahora sí ahora ahora sí jalo si jalo raza después de después de tanto tiempo a ver a ver a ver agarra agarra el paquete uno nada más que aquí debería de haber una troca hijo agarra los condenados paquetes de bolón ping pong dos y ahora cómo cargas tanta este de tanta harina mi hijo 3 nos faltan tres manda agárralo 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 ya se dieron cuenta nos nos ya llegó la tira ya llegó la tira pero espérense aquí le vamos a correr se supone que aquí debería de aparecer y en todas las veces donde no funcionó el jale ahí aparecía este una camioneta pero pero no y yo subí mi lancha miren pero no se preocupen porque acá hay otro vato hay un vato que tiene una lancha como más deportiva y lo que tengo que hacer guacheneando como el hombre araña lo que tengo que hacer ahorita es agarrar la lancha e irme hacia la ciudad y llegar a un carro o sea cualquier carro y de ahí todavía perder el nivel de búsqueda banda o sea sí 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 va a estar difícil pero espérense aquí la esperanza es lo último que no 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 puede ser eduardo no puede ser que no te lo que no te lo hayas quebrado o sea imagínense acelérale imagínense que no hubiese tenido el chaleco antibalas ya me hubiesen dejado en los puritos huesos como diría la canción banda miren nada más que aquí de donde vinimos le soy bien sincero ya estaba desesperado dije no ya no va a grabar nada ya como que de ratito si me desesperé porque como que sentía que no que no le iba a poder pasar ahora le dijo dijo bájate no 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 como fue que perdí como fue que perdí vida vámonos 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 al agua a se la creyeron se la creyeron yo al agua no porque ni siquiera puedo nadar compadre para que te des una idea ni siquiera puedo nadar entonces mira quiero ver hacia dónde la tengo que llevar con el azúcar pero mejor la mejor la llevo a pimpear verdad mejor voy pimpeo pimpeo el el cochecito la regué mucho ahí no sé por qué bajé tanta vida en ese espacio citó a ver vámonos acelérale compadre acelérale nos vamos a venir para acá a su mecha pérense 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 ese fue ese fue un policía que en mi casa que hace muy bien su trabajo es ya la neta no sé cuánto tiempo llevemos y yo yo estaba diciendo que a lo mejor no iba a cortar el vídeo y puede que no lo corte a la mejor lo que estoy pensando hacer es dos vídeos o sea este y otro más aunque los aunque lo sube el mismo día o sea no sé si me entiendan pero ahorita ahorita checamos porque la neta ya le perdí al contador de cuánto tiempo llevo porque normalmente tengo un contador y lo activo y lo desactivo cuando pasan algunos detallitos como que repito la misión y todo eso pero ahorita ando por las nubes pero según yo según yo ya si no para temperatijo pero siempre es de persego leo 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 a ver a ver a ver a ver no eduardo bueno quieren que me meta aquí pues me meto si quieren que me meto aquí el estacionamiento pues me meto a ver amonos pero sé que estoy estoy a punto a punto de incendiar me y quiero pensar que si entro aquí si se me va a componer con que se me componga banda hay veces que no pido que me quiten las estrellas con que se me pongo componga la nave pero pero si se me van a ir las estrellas no ahí está banda las estrellitas se me fueron dejen checar algo en el mapa ya racita estaba viendo cuánto tiempo faltaba o cuánto que qué tan lejos estaba pero aquí ya estamos con la azúcar azúcar banda ya mi hijo ya 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 te voy a entregar toda esta mercancía pero ya deja de molestarme a ver a ver nos venimos de este lado y ahí está mi hijo por esto si me tienes que pagar un billetón miren hasta traigo tu mismo coche guacha guacha qué buena onda soy verdad tienes dos pero al rato yo me voy a llevar el más nuevo la misión se llama rescate y tengo a tu querida maría si no quieres que su cara parezca carne ya saben que trae 500 mil barros a la mansión de sedar grow y miren ahí está ahí quedó la morra valió que eso la situación manda se nos vuelve bueno nos dieron 45 mil y ahorita ya se nos van a ir más así que bandita se viene lo que es la misión final para eso nos vamos a ir agarramos agarramos la camioneta blindada nos servirá de ahorita algo la camioneta blindada y estoy callado porque se escucha como una rolita brasil como de ponches ponches pero pues no yo tengo el copio por el copyright es que a ver vamos a venir de este lado vamos nos agarramos de todo un poco de todo nos van a quitar nos van a quitar y vámonos con la catalina entonces ya es la misión final banda ya esto ya no la vamos a complicar nada de que corte nada banda vamos a darle con todo quiero ver por dónde nos marca la ruta ya por él por por el puente está bien porque hay en el mismo puente es donde hacemos lo de lo de este que va a decir ahí hay un corazoncito en el puente para andar bien al tiro raza a ver a ver a ver a ver a ver con permisito nos vamos a venir por aquí y ya es la misión final banda es la misión final ahora sí mi catalina para pero ese es mi culpa porque se la bajé a un compa que se llamaba si jay en una carrera banda se la bajé y miren lo que me viene a ocasionar amonos nos venimos para acá echamos la reversidad y a pisarle ahora sí mi hija ahora sí se te acabó el corrido se te acabó el corrido no le vamos a acelerar ahora si encontramos un mejor cochecito nos vamos a ir en ese según yo la misión final también nos dura mucho si es una misión échale 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 estoy arriba se supone que estoy arriba ahorita o no no verdad no sube así sube banda como no eduardo échate el salto vámonos nada más quería probar si si estaba arriba y si banda si andaba si andaba por los aires hay porque hay unos cochecitos que traen esas luces como estroboscópicas banda quién sabe miren ahí aparece aparece una rampa ayuda hay pobrecitos me los quebré pobrecitos me los quebré miren un coche bueno un coche chido esta misión según yo para que se den una idea ésta si está difícil o sea las demás se me hicieron normales creo la primera vez que las pasé pero ésta si está un poquito difícil miren bueno que hay ahí eso me tranquiliza porque no todos los carros van contra mí ese cochecito que es deportivo se le lanzó a otro a ver a ver jefe hoy qué bonito color van en color verde miren y cómo refleja y cómo refleja el solecito nombre mijo 7 siéntete orgulloso de que agarre tu carrito para la misión final con un color hoy ese naranjita también se ve bien pasado de lanza pero te mandamos un poquito más discretos verdad andamos más discretos échale 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 métele un tamaño métele nitro papi 500 mil barios catalina aquí tengo de sobra y que ahora sí ya me va a aflojar la maría o qué rollo porque la maría no 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 andaba queriendo no andaba queriendo conmigo andaba queriendo con la azúcar espérate 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 compadre no me bajes ni una vidita al inter el intercambio se llama qué pasó mi cosa están hablando de cafecito de morras de todo eso y ahí está lo prometido es deuda chécame mejor no traigo nada ando bien desfundado pásale y condenada catalina eh miren la mansión a ver a ver a ver a ver a ver miren está bien vigilada oh miren no hombre porque no te la quedaste no mi hija yo vengo por maría pues te tengo noticias dispararte es un placer pero solo me acosté contigo por negocios lo tienes muy está muy chiquito mi amigo y claud te humillaron eh miren puros de apeso banda puros de apeso ha sido un chico aplicado pero sigue sin aprender que no soy de fiar aquí según hay que meternos al granero banda ahí hay unos cuetes hay unos cuetes córrele 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 mijo córrele córrele no 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 hay cuetes pero hay carro súbete vámonos 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 fuga fuga pero siete minutos para qué ahí está bueno vámonos no sé para qué tengo siete minutos a ver según yo según yo se venía como una presa si se venía como una presa pero pero la neta no 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 sé dónde está o menos tengo que quebrar primero órale eligieron eligieron el camino el camino del dolor a ver agarra esto al canigo súbete súbete a ya me bajaron 13 banda bueno pero gracias a dónde voy a ver a ver a ver a ver según yo es por el caminito este raro banda es por este ahí está miren algo pasó algo pasó un hombre miren hay un helicóptero persigo el hijo sigue el helicóptero hasta encontrar a catalina sobres y miren a lo mejor no ocupaba aventarme ese jale de quebrármelos pero bueno al menos me dieron un bien poquito y un poquito de munición vámonos 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 y yo pensaba que era aquí yo pensaba que era aquí así no pues es hasta allá ok 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 le vamos a acelerar tengo cinco minutos pero es para completar la misión o para o para llegar donde está el helicóptero y miren a caray pero cómo le hiciste mija cómo le hiciste espérate espérate pero era por el otro lado eduardo era por el otro lado sí 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 espérense miren ahí está pero es que tengo sí que menso estás eduardo a ver a ver a ver a ver a ver si miren ok lo malo es que el tiempo ya no me va a dar porque se me olvidó exactamente la ubicación manda pero bueno vamos a intentarlo verdad en este capítulo ha sido de intentar muchas misiones no 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 al agua no al agua no a intentar nadar no la estoy regando banda pero de una forma magistral miren y aquí me pudiera lanzar pero nada entonces tengo tengo que a ver a ver tengo que llegar de este lado y es que era más fácil nada más aventarnos el saltito ahí banda pero bueno vamos a ver si todavía lo podemos lograr son cuatro minutos donde voy a ir como un kamikaze banda voy a ir contra todo nada más agarrando lo único malo de aquí es que los vatos este a ver a ver a ver o si era por aquí la ruta se me hace que hiciera por aquí la ruta verdad qué estás así no qué estás haciendo eduardo qué estás haciendo por dónde ya mejor me voy a aventar al agua banda mejor me voy a aventar al agua a ver a ver a ver a ver eduardo qué estás haciendo por dónde es exactamente la ruta vamos a darle aquí en continuar y vamos a otra vez vamos a rifar más de nuevo vamos a adelantarle aquí y vámonos ok ok aquí me aquí me van a papear no 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 hay bronca me van a papear agarra esto y fuga mijo fuga acelerar le pero acelerar de machín a ver a ver nos venimos de este lado y hay que salir hay que salir banda y otra vez y otra vez seguir al a la avioneta banda ahí la llevamos ahí la llevamos y acelerar la banda acelerar le vamos a acelerar le pero te dijo pero te pero te a ver a ver a ver a ver según yo a ver si tenemos que llegar a esa presa a el camino entonces el camino es por abajo verdad o sea por aquí miren yo pienso verdad yo pienso o cómo le tenemos que hacer es en la curvita si yo pienso que es ahí no pero pero me puedo aventar un salto desde acá arriba no verdad no miren no 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 hay salto banda no hay salto es ahí pero bueno a ver vamos a ver si nos da el tiempo de ir a dar toda la vuelta y llegar a esa zona banda llegar a esa zona yo pienso que sí lo único mal es corta si no tengo ningún cuete raza porque como enseguida agarré enseguida agarré la camioneta pero vamos a ver vamos a ver nos esperamos y quítense a la goma no no ven que ando con una camioneta del de gente mala y ustedes con sus cosas si ahí debe ser la entrada y debe de ser la entrada aunque a lo mejor si hubiese si hay un saltito por ahí para para ganarme unos segundos pero a ver vamos a ver qué show acelera le compadre acelera le frena le frena le frena le y amonos a ver hace rato no mire porque como me acordaba había había un montón de coches enemigos afuera y personas a ver a ver aquí están como no eduardo espérate aquí aquí se las voy a poner hay que dijo yo 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 automáticamente mejor automáticamente también estamos bien mensos todos estamos bien mensos para que te acercaste mi cloud si todavía no estaban bien eliminados lo único malo que sólo me dieron 30 de esto punta más y ya se viene lo perro banda se viene lo perro y yo sin chaleco antibalas aquí está bien pasado de lanza esta parte de la misión si es que la llegó a fallar voy a iniciar o voy a guardar partida ahí bueno cuál guardar partida voy a volver a iniciar ahí donde llego así que vamos a poner vamos a poner miren aquí ahí está uno menos uno menos doles ahí está no ya no tengo pero 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 me dieron otra vez ahí está uno menos este copa también nos dejó un premio pero se parece ahí está uno menos al de acá arriba mejor y ese es ese no puedo todavía quebrar me lo es ese no puedo que todavía quebrar me baita ahí está ahí está eliminado dale 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 eduardo pero se esperen se parece aquí lo que yo recordaba es ahí está miren ahí está ahí está la maría tan dos vatos y ya se ve ya se va el avión raza perece 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 aquí aquí lo que hacía era que explotaran que era que explotará contra coco contra ellos miren aquí de un corazoncito el cual voy a agarrar porque la condenada morra anda bien brava agarra el corazoncito y hay que irnos a pero o sea es que lo que lo que hizo no fue aventarme sus misiles lo que pasó es de que este explotó los tanques estos tanquecitos que hay por acá miren parece ser corte está un poquito no mijo cual más sencillo si no tienes nada no tienes nada de armas a verdad le no 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 ahí está hasta un lado hijo hasta un lado hasta un lado ahí está ahí está ahí está thank you thank you thank you dale 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 anda esto lo recordaba muchísimo más difícil pero así dificilísimo dificilísimo yo recuerdo que la vez que lo intenté fácil de meter de aquí como unas 10 veces 8 veces a ver qué hay aquí y híjoles nos lanzamos a ver lánzate a ver lánzate no no puedo banda no puedo la verdad les dales 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 ahí está a ver mi mar y qué quieres un becerro ahora qué hago ahora qué hago aquí se supone que debe de haber un lanzacohetes y miren no no quiero te lo hay está quiebrate lo se supone que aquí debe de haber un lanzacohetes para que tener cuidado porque ahí está miren a ver cuánto nos dieron cuántos me diste 3 nombre va a estar bien difícil pero a ver si te logro a ver si te logro atorar pero te parece parece hay que planar hay que planar aquí bien y bien los movimientos banda hay que planear bien los movimientos porque son muy poquito los misiles que nos deja la morra a ver son 13 y no me costó mucho llegar hasta este lado entonces hay que hacer las cosas bien hay que hacer las cosas bien hay que despedirnos del gameplay y bien se supone que le da la vuelta y por aquí viene miren hay que guachar en esta vuelta a ver ahí está ahí está ahí está ahí está banda adiós hito mi catalina y pobrecita y banda qué curioso que esto lo puede completar a la primera y las misiones anteriores miren pobrecita ese sí está dando ahora sí que antes de aventarse un chapuzón se aventó una mareada con tanta tanta vuelta banda y hemos así completado la misión finales dice los residentes de cedar group intenta no sé qué las secuelas emocionales de la brutal guerra se da aceptado ayer en la zona es el radio clay denver un residente describió a la policía un hombre armado alejándose que en compañía de una mujer de cabello oscuro nos divertiremos un chingo te amo eres un gran hombre y fuerte y eso es todo lo que necesito en fin qué te estaba diciendo ya se me olvidó pero tú me entiendes verdad las explosiones se cubrieron las casas cercanas mientras la gente corría a refugiarse número 6 ciudadanos resultaron heridos presos de pánico durante el caos entre fuerzas terrestres y helicópteros que sobrevolaban la zona si teníamos una vista excelente desde el jardín cuando al final reventaron el helicóptero estuvo mejor que los fuegos artificiales del 4 de julio el número de de supera 20 y la policía continúa encontrando más nadie ha mantenido la formación de los romares de las víctimas eran miembros del cárcel colombiano y aún así no hay pistas sobre la causa de todo la de hijo les banda va puso ahora sí que haya haya sido como haya sido dirían pues valió que eso banda y miren se han terminado vamos a ver si nos aparece el botoncito de adelantar o algo así según yo si no a ver a ver a ver pícale 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 parece ser que no verdad a ver me voy a esperar voy a hacer un cortecito y voy a regresar cuando ya se hayan ido los cortos a ver si nos muestra algo porque no tiene el botón de adelantar así que regreso ahorita y ya bandita después de que se haya chutado como unos tres cuatro minutos todos los créditos aparecimos en esta casa que no que todavía no lo habíamos digamos que descubierto en el capítulo anterior quería llegar pero al final de cuentas ya no grabé aquí aquí ni siquiera sé dónde están los cohetes aquí están verdad estos son y todavía tenemos disponibles miren no hemos completado todavía las todas las cositas pero ya tenemos varias así que andamos bien equipados algo que todavía falta es completar lo que son los paquetes y hacer las misiones del teléfono rojo pero la neta bandita yo pienso que esto ya lo haré fuera de cámara no sé que ustedes quieran de todos modos hasta el momento de hoy bueno que ustedes estén viendo este vídeo le va a dejar una semanita más sin hacer nada yo por mi cuenta si veo que no tiene comentarios pues ya los haré yo ahora sí que fuera de cámara si veo que ustedes quieren que los traiga pues pongan en la zona en los comentarios recuerden que el día de mañana vamos a estar subiendo el gta by city así que bandita les agradezco les agradezco mucho por quedarse hasta el final en esta serie en el vídeo y recuerda seguirme en mis redes sociales recuerda suscribirte comentar a canijo miren cuánto espacio tenemos recuerda comentar compartir y de la manita arriba y nos vemos en un próximo vídeo